Me meto, me meto Ok, con un toque Ahora, ahora Si igual Si igual muchachos Ahí va, ok Estaba la música muy fuerte de Spotify Por eso Hola amigos, como están? Miren esto, miran esa belleza Quería desactivar la cámara para eso Ahora puede ser, ok Avísenme si no Yo no me doy cuenta, yo tengo todo coordinado para un mismo volumen Nada Hola, que tal, como andan? Todo bien? Nada, acá se, chicos Tengo una buena noticia, tengo estufa Finalmente tengo estufa Ay chicos, que hermoso que es esto Agradezco el host de Agus Presta Vivo dijo, vengo al host de Agus Presta Y pumba, me regalo esto Pensé que hoy era el 12 horas Nah, quiero ese uso, me lo das? Te lo doy ¿Por qué no me suenan las alertas? Chicos, había hecho algo para que me suenen las alertas Pero no están sonando, la verdad No sé por qué no suenan Porque yo veía configurado para que suenen las alertas O no las escucho yo y ustedes sí Oh Eh, hola, cartexinio Es que no oí la foto Nah, ya las ensuenó y no las asentó Choo Hola, malísimo Gracias, Valen por ese autojuego Bueno, amigo, mal allá Pensé que iban a sonar las alertas Las había configurado piola Pero bueno No Nunca tengo suerte yo cuando lo ves, la verdad Me basta yo Eh, nada ¿Por qué tengo una impresora en el fondo? Ni yo lo sé, la verdad Tengo que mandarla a arreglar y Sigue ahí Bueno, ¿ven que estoy peleando con la cámara un ratito? Eh, bueno Hola, ¿cómo andan? Todo bien Tira los ojos Ah Hola, Fiso, ¿cómo estás? Estoy bien Sonó la alerta Hola, Nahuel Muchas gracias por ese follow Bienvenido ¿Cómo estás? Digo, me la suena bocha que haya sonado la alerta mierda Tómate ¿Van que voy a correr? Esto acá Juntos que sí Todo bien, Fiso, acá andamos ¿Qué suena? Ay, ¿viste? Gracias Son los redragón Zeus Nah Chicos, tengo estufa Tengo estufita Tengo una estufita acá al lado Una estufa aléctrica Pero nada Estoy re Por la dos Digo que no queman ningún cable Porque ya veo que Pum Empiezo a quemar los cables Esto Ahora mis amigos No van a pasar tanto frío El chábado ¿Qué frío que hace? Ay, boluda Detesto Esa rave empezó a auto-host No, suena el auto-host Hace el toro fresco Tira el No sé cuánto lo está haciendo Encima estaba por prender Y me empezó a tirar cuadros rojos ¿Viste lo que me llegó? No lo puedo creer Estoy muy contento ¿A dónde lo subiste? Estoy procesando Y es viernes Y bueno No importa que sea invierno ¿Estás? Hola con Paoli Bienvenido No, tiene un re-delay Las alertas No, hace unas horas Ah, no abrí el grupo, boludo Ahí me fijo Bancame que arreglo esto De las alertas Porque tienen tanto delay, boludo Que no sé qué onda Es normal Es normal Oh, nunca tuve las alertas Sí Eh, ¿saben chicos? ¿Por qué no podía? Tipo, ¿por qué mis alertas? A ver qué dice No, ¿por qué tengo la alerta con delay? No quiero que tengan delay las alertas A ver No me radio Son volumen Ok A ver ¿Por qué no suena la del host? Yo quiero Ah, porque yo les saqué el volumen Porque no estaba el sonido que yo quería No, pará No, callate Baja calidad ¿Qué onda ese miércoles? Acá andamos Prendimos Para cortar semana Eh, nada Mañana tengo oral de historia Eh, ¿qué les puedo decir? Tengo miedo Oh No me gusta este parircoso A ver No, asqueroso Vamos a poner No Bueno, no sé cuál tome el chico Todavía falta jueves Y en el detrás del amigo Qué paja Yo tengo prueba de química No Mal allá Compate, compadezco Este me sirve para Listo, quedó este Ya está Lo voy a subir un poquito A ver Vamos a guardar Save settings A ver Ahora Perfecto Tengo oral de química No, pará Pero ¿cómo que oral de química? Ahora tengo que estudiar Para las grafitas de historia No, me mata A ver Voy a ver Que mando gonza Gonza, gonza, gonza Gonza, gonza Gonza Oh Chetú el pad Ojo Yo también tengo que estudiar No, no me la conté Conudo Qué paja Qué hago acá Y bueno Hola Mel ¿Cómo estás? Van que A ver Tengo una duda Ahora ustedes no escuchan la música Ay, ¿por qué te disto la música tan alta para streamear? Tengo que estudiar pero no voy a ir Tranqui No pasa una Hay que escuchar la música, chicos ¿Qué hago si mando un comando? ¿Cómo si mandas un comando? Esa es Alexis por ese autojoz Chicos, no suena el coso ahora Hola Matías ¿Puedo mandarlo a mi insta? Sí Sí, podés poner Que ponerle cada vez que alguien diga malísimo Salga tu instagram Sí, 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 sí Se puede Si lo canjeas, sí Tipo, si lo canjeas, sí Se puede Por ejemplo Cartex tiene seguimiento en instagram En twitch No sé si se entendió Si lo canjeas, no hay problema Ay, sonó muy fuerte esa alerta No sé si ahorita rienta Por ese folio ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Fico fabuloso ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Mati? ¿Vos? Si pongo tu cumano Y bueno, te manda tu coso Estoy pasajoso A ver, vamos a declarar la alerta de esta Porque, chico, me quedo sorda Claro, claro, claro Ay, ¿cómo estás? Mel, ¿todo bien? Edad, 16, cumplo 17 El año que viene Cuenta Tienen la combi completa Chicos, ¿se escucha la música o no se escucha? No se escucha Ahora se escucha o se escucha muy fuerte Porque les juro que no sé Chicos, me da bronca Me molesta streamer con música Porque yo me escucho muy fuerte Y si bajo mucho el volumen Después no ¿Cómo se llama? Después no escucho nada ¿En serio cumplís? Good Chicos, miren mi estufita Miren Miren acá Miren mi estufita Sexy mi estufita Sexy Nice ¿Y cómo pingo hago? Soy nuevo Bueno, ahora ¿Cómo querés Que se llame? Vanke que acomodala acá Oh, Vanke Ahora sí Bueno, Vanke Ahora sí ¿Cómo se llama? El comando Gracias Luli Por ese follow ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenida Claro, te pone Tucumano Hola Fede ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gente, los que pueden ir tirando Tojolas una bocha Después Gente, comando 12 horas El sábado voy a hacer un 12 horas Va a haber stream game Por un VIP Porque no tengo plata Para regalar una sub Hola Luli ¿Cómo estás? Ya di los puntos Joya Bueno Dejá de robar Pará, tarado ¿Cómo querés Que se llame el comando? Tipo, que cada vez Que alguien diga Tucumano Manda tu Instagram ¿Cómo se llama? Hola, Delfi Ok, Tucumano Bueno ¿Y qué querés que diga? Pasa el link de tu Instagram Así te lo Te lo configuro Dale Son las noches Bueno Dale, Delfi Tranqui Después Nada Voy a jugar un jueguito de miedo Si corren el stream La verdad que no sé Tengo que fijarme los gráficos Hoy descargué Es el Marvel Para los stream games Después voy a hablar con mis amigos Para que me ayuden a Me ayuden a configurar todo Y Voy a Ah, y vienen mis amigos A la noche Nada Van a venir a la noche A cargarla Y Yo qué sé Quizás Pinta O que jueguen ellos O Un Buntialito de IG O lo que sea Lo que pinte Y bueno Nada Eso ¿Tenés amigos? Sí, tengo amigos Por suerte ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Eh? Ay, qué lindo Está en la calorcito Amigo No puedo creer Anda a cagar Boludo No 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 Rami No seas No seas Forro Rami Rami Pobre No Se cae a pedazos Si ese es el comando Rami Mirá, mirá, mirá Acá Sí Sí, Rami Pero Que lo mande al Instagram Con el link Boludo Ni en pedo La gente va a ir a buscarlo Ponéselo con el link ¿Querés ser mi amiga? Qué suerte tener amigos Yo no tengo Ay, chicos ¿Yo no soy su amiga? La concha de sus mamis Yo pensé que ustedes eran mis amigos Amigo, ayer me botearon Te reviré el stream Con 9000 seguidores No lo podía creer Ay, sí que escuché la alerta Hola, Valen Gracias por ser un toque ¿Cómo estás? No entiendo ni verga Ya está Ya tenés tu comando Cada vez que alguien diga Tu comano Va a saltar Eso, ¿sabés? Va a salir tu IG ¿Ustedes serían amigos? Sí, los van a conocer Gracias, Gonzo Por ese autojuego ¿Cómo estás? Y bueno Mirá, pasó el link del IG Bueno, Rami Pero ¿Sos mi amiga? Sí, somos amigas ¿Cómo se llama? Gente, iba a subir un video Pase, chicos Me da mucha vergüenza Hablar las historias de Instagram ¿Viste que? Nada Mis amigos ya Más cancheros Te hablan Che, toion en Twitch Vení Te dejo el link Esto que es el otro Yo no puedo subir esas cosas Chicos, a mí me da vergüenza Subir esas cosas Entonces me dije Bueno, ya está Hola, Cristian ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Dije, ya, güey Me animo Nunca me ignoraron tanto ¿Qué decís, Cartex? Si te estás haciendo El amiguito De toda la gente Gracias, acá Bueno, cuestión que agarro Y digo Bueno Subo un video Dije Subo un video Jodiendo Se va porque no sos streamer Anda acá, güey Digo, subo un video Jodiendo Así, bueno Cuestión Yo estaba con un cuchillo En la cabeza Dije Bueno Les van a hacer un tutorial De cómo me preparo Para streamear Yo el celular ahí Me saqué el coso Me puse el anteojo Los abrí Pum Chistecito Con Luca Y... Nada No me animé Y lo borré a los dos segundos Y todavía no me animo a hablar Es que A mí no sé cómo decirte Porque ahora no me da vergüenza hablar Pero cuando tengo que hablar En las historias de Instagram Hola, Jim ¿Cómo estás? Es como ¿Qué onda, amigo? Estoy on Prendía en Twitch ¿Qué chuta hago? No sé qué decir Y no me sale tampoco joder Porque me siento una pelotuda Hola, Juli ¿Cómo estás? Es medio raro No sé qué decir Y... Nada Gracias, Junior Por eso, Tojón ¿Cómo estás? Nada Cuestión Algún día me voy a animar A subir una historia Quizás para el 12 horas Suba alguna historia Tipo Voy a ponerme ¿Qué onda? Estamos con los pibes ya Pum, pum Los pibes Om Pero no sé Amigo, qué sexy ¿Qué es esto? La verdad Sexísimo Esa es por el follow Polia ¿Cómo estás? Estoy bien, bienvenido Julián No me digas Delfina Chao, Julián Te tienen de la correa Guachiné Venla allá, compa Delfina Om Pulazo Tengo moquitos, amigo Todo bien Alto delay ¿Cómo que alto delay, boludo? Yo tengo una pregunta muy importante ¿Por qué todos cuando dicen Hola Cambian la voz? La verdad que no sé, boluda No sé, la verdad Yo sí sé Me noto que cuando me siguen Cambio la voz Pero no sé Ese me pinta la pelotudez ¿Viste? Y cambiar la voz Jaja Delfina Jaja Soy tu sicaria Chicos, ¿se escucha muy fuerte la música? ¿O está muy baja? Está joya Ok, perfecto Ya te hiciste Doc en el serve Anda a cagar Nico Nico recién iba a avisar por él Me dijeron que en el off topic Se puede avisar ahora Que aprendes en stream Si tenés rango de streamer Pero no me animo Me da vergüenza Volv a decir que aprendí Pero me la monté Mandale Ni pedo Está resfriada No Lamentablemente no Antes sí, gente Estuve tomando las pastillas Para las alergias Estoy poniéndome unos cosos En la nariz Por la alergia Y estoy bastante bien, amigo Pero bueno ¿Qué se me pasa? Bueno, nada Eh, pastillas Bueno, escuché la voz de Rami Está re piola Rami, no me acuerdo tu voz Alguna vez me escuché Digo Gracias a ese car Por ese follow Bienvenido ¿Cómo estás? Pero No me acuerdo Chicos, siento que las alertas Están muy grandes Gracias a Orti Street Por ese follow Gracias a ese Por ese auto host Chicos, más gente como ese Ese entró Tiró a tu host Nada Go Gracias a Orti Por ese follow ¿Cómo estás? Todo bien, bienvenido ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo llegaron chicos? Voy a chegar un poco las alertas Porque está muy grande Lo que no sé si Don Ambit Si lo lee La verdad que creo que eso Se configura aparte Pero bueno La intención de configurar El volumen Miren quién llegó El más cogido de todos ¿Qué onda, Rivas? ¿Escuchaste el nuevo tema De FM Garger Tiago Elite? No, no lo escuché La única que me escuchó Fue Delphi ¿En serio? Estás primero en Rico Bueno, gente Si quieren tirar auto host Me ayudan a aparecerle Más gente Bueno, ese Bienvenido Bienvenido Tengo 16 Me llamo Wada Y... ¿De dónde sos? Hola, Pola Está... Ah, ya te saludé Pola, boludo Perdón Está... Bueno, ahora en un toque Si lo reaccionamos ¿Cómo tira auto host? Pola, estás desde el celu O de la compu? ¿Qué andes de qué te re disputa? Compu Escuchame, Pola Vas a... Vas a... A la derecha Acá arriba Tipo en tu canal Arriba de todo Y te va a saltar Tu fotito de perfil Vas ahí Vas a tu perfil Entrás a tu chat No a este chat A tu chat Y pones Barra host Wadi5 Del celular es más fácil La verdad que De la computadora Es una paja Hostear Soy de morón Go, yo soy de tablada Amigo Te juro que me da tanta paja Mi hostear la computadora Amigo, qué sexy esto No, no, no Increíble Sexy No sé si está muy grande No sé si está muy chico Pero me gusta Eh... Gracias, Pola Por ese autojoz Qué inteligente, Pola Qué inteligente ¿No entró a mi dupla? Sí, entró por acá Alexis Dijo que se fue a ver a tu mamá Sexy es la mamá de Rivas Om Gracias, Rivas Por ese autojoz Sexy Om Eh... Quiero escuchar la voz de Mai Pero nunca me pasó un audio Gracias, Monca Por ese autojoz ¿Cómo estás? Entró y se fue Y... No sé, recién por acá Mi porno sexy ¿Cómo se llama? ¿Cómo estás moscas? ¿Todo bien? Eh... Acá sale Si yo la escuché A Mai no me acuerdo Si la escuché No, no la escuché Me parece ¿Cómo se llama? Eh... Mai es hermosa No lo estoy enamorada de Mai No lo puedo creer Qué hermosa que es esta piba Sí, todo seguía Realmente Mai se está comiendo ahora Eh... Pero nada La quiero mucho a Mai Ay, qué lindo tener una estufa Amigo, ¿sabés qué? Mañana soy yo No voy a tener frío Que me veo que se cae a pedazos Pero bueno La queremos Me fui a dormir Estoy aislada Pero tengo... ¿Otra vez estás aislado, Rami? Bueno Goodbye Love you a lot Gracias por ese Autojogos, Nico Che, se te cayó un dato Che, se te cayó el diccionario Porque cayó De caer Va con Y Hmm Hmm Ay, se me tra... Se me la ve a la cámara ¿Por qué mierda se la ve a la cámara? Hola, Nico ¿Cómo estás? Baby, ¿todo bien? Eh... Nada ¿A último? Acá está Platita ¿Qué te venía? Me venía a bardear y escribís mal, guachín, eh Me llevé también No pasa nada Entonces no me bardeías, guachín Porque yo no me llevé nada Y no estamos al mismo dinero Ay, yo soy media disléxica Estamos igual Te dejo que me barde, boludo Me llevé cinco Eh, chicos Yo nunca me llevé la materia Gracias, Juanchi Uy, no leo Juanchico Por ese folio ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cómo llegaste acá? En 4K Hola, Caldin Muchas gracias por ese folio ¿Cómo estás? El level de Y es impresionante Thank you Thank you, boludo Estoy a otro nivel Hola, Caldin Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste acá? Ah, Caldini Ay, perdón Lo maté Perdón, Caldini Bueno, yo qué sabía Caldini Caldini Es lo mismo Está bien Gracias, valero ¿Cómo andan, chicos? Linas uñas Muchas gracias Nadie A mi mamá no le gusta Sí, ya sé que soy perfecta Ay, boluda ¿Qué onda? ¿Qué se trata de este? Mirá, ese te cuento Yo hablo pelotudeces Eh, nada Hablo pelotudeces Lo que me pinta Así que si querés contarme Que hoy comiste zapallito Yo te voy a decir Ah, mirá Qué bueno que hayas comido zapallito A mí no me gusta el zapallito Pero yo te voy a aceptar Seas como sea Pero bueno Eso Es lo que probaba un gang Om Es lo mismo Wad Es que Wadi Bueno, no es lo mismo Pero yo no sabía ¿Cómo te vas a poner un número en tu nombre? Arre que yo tengo Wadi 5 Eh, ¿a cuánto El Meteor de atrás? Eh, mirá Te lo vendo por 5.000 bits si querés Om Te entra Es mentirosa No te aceptas Seas como sea Ah, disculpame Te compro el Meteor Entramos por eso El Meteor No lo vi ¿Cómo que no lo viste el Meteor? Sos joda Hay un Meteor Enorme Acá atrás Con una impresora arriba No hay nada más random Y un colchón Y una máquina Pasé ejercicio Y no lo viste Estado civil Soltera Deme la concha Ahí está May Hola May Estaba hablando de vos Hace dos segundos Meteor Y eso Eh, van a jugar los chicos Van a meter la película La máquina para ejercicio No la vi Pará No, pará Yo me tiro para el otro lado Soy media disléxica ¿Cómo que no la viste, boludo? ¿Qué dijeron? No, nada Estamos hablando de lo linda que era Boluda con Kande Entrené un poco Yo no entreno Yo hago stream El colchón 300 Todo muy random, chicos Acá Hay una impresora arriba De un Meteor Hola Wolf Feliz del Roleplay Wolf Pará Me matabas, boluda No me la podés tirar así ¿No la viste? Yo te estoy viendo a vos Bueno, pero Impresora 200 Porque no anda Así que anda La tengo que andar Arreglar nueva ¿Qué es eso? Ah Y no leí de decirle Tipo Hay un puf enorme ahí Por si no lo vieron Con Silla Gamer Muchas gracias Si me quieren donar para la silla Se los agradezco mucho Cuando usan muebles En el culo Porque no tengo culo Y me duelen los huesos Y no vieron Tipo No vi nada Me gusta tu pelo No le veía nada a la flaca Y soy muy frentona Pero bueno No sé Qué quieren que diga Nada, chicos Ese Hoy, para Porque soy disléxica Este coso acá Chicos Es lo mejor Que me pasó en la vida Yo corto stream ¡Pum! Me tiro con el celular ahí Hola ¿Cómo estás? ¿Antonio? ¿Todo bien? Bueno, gente Tengo que ver Chicos, sirve Con tanta luz O no sirve ¿Les gusta así? Ay, ¿por qué se ve la impresora Aspirosa ahí? ¿Por qué se ve la impresora ahí? Voy a correr mejor Porque es muy raro No 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 Era O perder la impresora O perder lo que decía la donación No sé Ustedes elegían Tenía mucho tiempo para pensar los videos Y dormimos juntos No, Leandro Muchas gracias Pero te rechazo, brudo Ay, igual Gracias por la donación Alguien me dice que decía No llegué Ay, es que me sentía desagradecida Si no lo agradecía Gracias, Leandro por el follow Bienvenido Nada Voy a abrir mis ojos Gracias Juan Juan Chico Muchas gracias Eh, nada Creo que si pierdo la impresora la pierda No hay chance Bueno, nada Quedó la impresora mirando para acá Sexy, I think Yo creo que es muy sexy esa impresora Pero bueno Creo que tendría que correrle ahí Me parece medio turio Si me hay con una impresora Arriba un metegol La verdad que no sé Me voy a correr Pero de mí Aún Está muy maca Si tú piensas en tus pantalones Agüera que estoy echando Así Yo creo que te acerco Si me hayas Gracias. 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 o con la luz apagada así o así yo creo que con la luz prendida tengo más calidad yo creo que con más calidad con la luz prendida sin luz sin luz dale amigos piensan todo mochines sin luz hola laucha laucha viste que tenés boludín chicos laucha va a venir la cámara apagada chao nos vemos sin luz y una tira no pará porque si yo apago también esta luz mirá como queda el stream ni cabida no me gusta prender con la luz así pero mira el pelo así no por eso dame mod que no es la cosa de tu madre mentira cuando se te cae así si pará que así un poco más y apago la cámara es lo mismo dame mod no les voy a dar mod eh bueno a mi me gusta ahora me siento no sé amigo así con esta luz con esta luz no no te voy a dar mod oh preciso ser mod no vas a precisar porque no sabes ser mod vos no venís a bancarme en el stream vos venías a saludar por qué hablo tan peruana boluda boludo ahora amigo me sirve más así me sirve más así no sé qué dicen chicos yo creo que me siento una pelota igual streamando con el micrófono pero no sé me pongo los audio o no me los pongo el próximo que pide mod lo de taymout ¿qué dicen chicos? me pongo los audio o no me los pongo dale 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 allá se lo ponen chao o a la mamá de Alexis ¿qué dicen? hola mía y esto esto es en un novio hoy chicos este es algo no sé la verdad no sé si les voy a darle pero bueno las emisadas son los ojos y sentí que te estén intentando no sé si me voy a hacer eso Ana sí chao arriba chao arriba mientras vos está temutado Alex está con tu mamá amigo ayudar y responder este dejo el estín con la luz prendida con la luz apagada guay tu lente tiene aumento tiene el 0,25 el matatal está jugando counter strike ¿se dan cuenta ¿no? como es laucha laucha vino y se fue a jugar al counter ahora sale cdc no, no va a salir cdc lautaro bertaína pero me quedé om me dejó mejor a mí chau gracias gracias matthew eh nada hoy fuimos con pelo a entrenar vos estás god bien ahí me están los 20 de uno si me extrañabas 0 el god dice bueno pongo los aurinos cierto hola tomás gracias no filtres mis datos lautaron creo que nereo Dos pibas más Y una chica que no conocía mucho Y la ucha no lo conocía yo Y el flaco me quería dar un beso Era el joda Y le quería dar un beso a cada una Pero yo que no lo conocía Yo que nunca me había dado un beso Y que tener a la ucha el 3 días de conocerlo Yo estaba así Yo estaba así, amigo Gracias es un 244849 Por el follow, bienvenido Y nada, amigo, yo estaba Me sentía rey Lo denuncio, chicos Lo puedo denunciar Y nada, y ahora lamentablemente es mi mejor amigo Tipo, no parecemos mejores amigos Porque, ¿cómo se llama? Porque no parecemos mejores amigos Porque no nos contamos cosas de mejores amigos Pero igual lo quiero Tipo, lo amo mucho No me habla nunca Porque no me da paja hablarle Vuelvo a decirle, hola, mejor amigo Mejor amigo, ¿vos sabías que Juancito de la Piedra me tira onda? Me pinta tirarles a la ucha, amigo Hola, Nico Nico te saludo, ¿eh? No, no, bueno, Nico A mí hace 3 días me invitó a un 15 Es como con 15, boludo Yo estoy esperando a festejar mis 15 A un año Y vos ya te invitaron a un 15 Yo la quería a ella y me dejó en visto Pero me desviste Que era mamá de Alexis Pero puedes decir Es imposible hablar mal del trulo Es imposible hablar mal del trulo Es imposible hablar mal del trulo Dios Es imposible hablar mal del trulo Aprende a hablar es imposible hablar mal del trulo Es imposible hablar mal del trulo Al trulo Es imposible hablar mal del trulo Ay, era Arturo Ay, era Arturo Dije Arturo Camarero desencara... Ay... Ay... Ay, casi digo es... Es caramelo Es imposible hablar mal del trulo Es imposible hablar mal del trulo Gracias Flor Garay por ese trulo Venía hermosa Es imposible hablar mal del trulo Es imposible hablar mal... La concha en mi su mano Tucumano Tucumano Es imposible hablar mal del trulo Arturo Artur Ay... Es imposible hablar mal del trulo Digo Arturo Es imposible hablar mal de Arturo Arturo Listo, lo dije ¿Te acordás de mí? Puede que sí Puede que no Mentira, pa Si te soy sincera La verdad es que no me acuerdo Pero me seguís Así que todo bien con vos Es imposible hablar mal del trulo Me rindo Ojalá que me estén escuchando, chicos Ojalá que me escuchen Pero la verdad La idea es que me escuchen Ok, yo me voy a paja El diablo me da paja Me gusta Pero bueno Ah, hay música sonando Yo me había olvidado Bueno, nada La que te dije que se me Entra de ese ¿Para qué? No, no voy a hacer de ese Porque entran y se pelean Y yo no quiero esas cosas Me caíste re piola Gracias La verdad es que las sube un montón Todo lo... Ay, me agarró calor Chao Ay, me trabé Entran tus panas Ahora entro Pero voy a entrar al de ustedes No al del mío No puedo No me puso Ay Ay, ya Mi pelo Bueno Nada Pasa que Si están jugando A el CS O a todas esas mierdas No voy a entrar Si quieren Hacemos IRL Con ustedes De fondo No voy a Hacer otra cosa Si no Tienen que Estar en el stream Sí o sí Estamos hablando ¿Quiénes están? Pero Voy a estar atenta al chat A ver ¿Quién está? Truqui El peto ¿Qué está transmitiendo Mi compa el Kai? Vale que no estoy jugando nada Si estás jugando Lo sabés que no Le doy un arrebato ¿Estamos? ¿Estamos? Diego Ramos Dale Mete ese Gracias Lolita Por ese pueblo Bienvenida Hermosa ¿Cómo estás? Pero voy a meter de ese Con mis compas Nomás Eh, mal Yo tenía un de ese Que cuando era la época Del amor Todos los días se llenaba No Wadi ¿Qué cosa? Uh, tengo que poner A caer en celu Porque si no Me voy a quedar sin cam Traidora ¿Por qué traidora? ¿Por qué traidora? Banken, eh Ay, no puedo conectarlo Chicos Ahí está Ahora sí ¿Por qué traidora? Decirle que se cae Una putida No, ni pedo ¿Por qué traidora? Guachines Ah, es tu celu Sí, es mi celu Sí, sí Es mi celu Eh, ¿por qué traidora? ¿Por qué traidora, guachines? La coche de suami Te borra el comando Banken que me estoy Comando el bando Chicos, pues Si no Me quedo una teta en Narnia Y la otra La juventud ¿Cómo andas malísimo? En la panza tenés guachines Chao En la panza le dejé guachines A tu mamá, guachín ¿Por qué no? Es la pregunta ¿Por qué no? Ay, están seguro todos Ay, les decimos esto No se pasa que me digan Ya sé que sí May, te extraño todos los días, boludo ¿Qué sos policía? ¡Oh! Bueno, nada Gracias, Fabricio Centurión Por el suelo Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Hace cuándo no te masturbas? A ver, la última vez Que fui a tu mamá Fue la semana pasada Pero me acordé ayer Así que ponele que ayer, boludo Que me acordé Y vi un video de tu mamá ¿Qué son esas preguntas? Igual gracias por el follow Gracias por el follow Santi Gracias Te das un beso enorme Muchas gracias Me sirve el pito Yo ayer me hice la carpa renga Guadu ¿Cuánto te mide la concha? El triple que la de tu mamá Chicos, ¿qué son esas preguntas Que te hace esto, Fabricio? Aparte, ¿por qué no me diría la concha? Gracias, Marquitos Por el follow Guadu Yo embaracé a tu mamá Vía Facebook ¿Me acuerdas? Amo Mir de Tirso Lo amamos, boludo Gracias, Nico Por ese autojuego, boludo Muchas gracias, en serio Ahí tengo que entrar a DC De hecho de profundo Chao A ver Ya te lo digo Yo te lo digo A ver ¿Si o no? El no le salió eso Chicos Cuscríbanse a mi OnlyFans OnlyFans Barre Punto com Barre Y5 Eh, no ¿Qué cagada? Me faltan 95 Gracias, Franco Por el folio ¿Cómo estás? Todo bien, bienvenido Colosina malagueña Malagueño A la mierda Son los fanáticos OnlyFans Eh, guamío Me hicieron una bocha Tanta luz Pero mi papá Me va a cagar a trompada Ya le estoy subiendo todo De la estufa Le puse hasta ahora Bueno, si yo puedo morder a alguien Eh, no El negro dejándola vivo Me hicieron la bocha El negro dejándola vivo Amigo Gente, si pueden tirar Autohocles Sube una bocha Porque me ayudan Están recomendando Y ayudan a que más gente entre Y la idea es El sábado Llegar a los 5500 Para el 12 horas Festejando a los 5000 Y no sé Y terminar El año Mi primer año en Twitch Desde que empecé a estimear Con 10k Pumba Y terminar el año con Partner ¿Qué tanto? Joda 5 ¿Qué mierda es eso? Lo belisco, chau Tengo todos los pelos en culo Le estamos diciendo Che, om Llamen a Tirso Om Chau 35 personas, amigo Está re Estoy reboteada Es guay Si vos dejé comando ¿Se me borra el de la chocolatada? No, Gonzá Se te edita El de la chocolatada No No Si lo volvés a canjear Se te pone el que quieras Pero tratá de no spamearme 80 añadir comando O la hacíanme en Twitch Porque si no Papá Noel no viene al 24 Alguien que le cuente Ay Malísimo usando mis emotes Me parece perfecto No pagué al pedo Para que nadie Usen mis emotes Yo estoy juntando Para otro zinc Me parece perfecto Me parece perfecto Boluda Grrr Arr Arr Eugente Tengo que pensar Una manera de poder poner Los audios que yo quiero Como alerta Porque no me deja Y yo quiero usar Ciertos audios Como alerta Grrr Arr 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 Chino ¿Cómo estás? Mentira Malísimo Te quiero mucho Pasa que con H Así se dice Jujuy Es menos profundo ¿Qué digo? ¿Qué digo? Va que me perdí en el Tucumán No Santi No te perdí en el Tucumán ¿Te explicas eso? Sí muchachos Gente Para los que no están enterados Todavía Comando 12 horas Explica Va de IRL Stream Games Juegos Y por la noche Charlas Y anécdotas Con invitados especiales Que son La mamá de Cartex El papá de Cartex Cartex Que había Cartex Pasen IG ¿Qué hace Mai trola? Después me pasan los Instagram Y yo los tengo que borrar No Rechaja Amigo Mai está lukeando Seguidores Nacia Amigo Nada Si quieren los IG de alguien Se los piden al peado Puta Al susurro Muy bien chino Yo me comí a la jer Om A la jer Ah A la hermana de un amigo Om Alejo Om Alejo Om Om Hola Santi ¿Cómo estás? Todo bien Nada Bienvenido Bienvenido a este A este stream Nada Bienvenido compa Bienvenido Pero bienvenido Porque si no me entendiste Yo te dije bienvenido Bienvenido No, no, no Bueno, sí Alejo ¿Dónde estás? Alejo Alejo No, cuña Eh, nada Ya te dije, Justina Que no te das la vida Y deje de culear llamas Vájense a cagar Vájense a cagar A cogar Dije Oa, conseguí un IG Bien mai Bien puta Se ven en los nueve meses Ojo 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 Y vos Hacete meter un pingo Oh Ando en puta casa Malísimo Nueve meses Chao Ya está por nacer A ver ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿De quién es el padre? Account ¿Cómo era? Account ¿Cómo hago para ver De cuándo me creé la cuenta? Account Ah, sí Hace once meses Y nueve días Que me descargué Twitch Y mi primer stream fue Y mi primer stream fue El 9 de agosto Del 2020 Amigo Qué buen stream Que fue ese Mentira Fue muy random No le avisé a nadie Cayó gente De todos los países Y de vez en cuando Se pasa uno todavía Nada Eso Y miren ahora Ahora tengo Todas estas putas Respondiendo historias De Nada Chicos Mañana tengo oral De historia Eso no es divertido Eh Nada Hoy está May Boluda May De saca más fotos Boluda Por favor De saca más historias May Pasé un buen audio Lo vendo por 10 dólares Si te doy el 15% ¿Cómo que el 15%? Les corresponde el 75% Hola Pablito ¿Cómo estás? Sos muy puta May No Gonza Te voy a rechazar el comentario Por decirle puta A May May Gonza te dijo puta Yo que vos Yo que vos me fijo Las cosas que dice May puta No Laucha No bardies a May No te dijo Yo sola le puedo decir Puta May Yo sola le puedo decir Puta May ¿O no May puta? Reputa Basta Laucha No le digas Puta May Dame más Chau ¿Qué onda Peti? Digo que le de más No sé ¿Qué onda que me decís ¿Qué haces? No guachi No me bardies a May Porque te rompo la jeta Chau ¿Qué? Chau Nada Nada Chau Jodan ¿Qué onda May bebé? Chau Chau Voy a hacer un Encontrándole un novio a May Voy a hacer un discord con May May con cámara Y le vamos a encontrar un novio Hola May bebé ¿Qué chota hago? ¿Qué chonda digo? Alejo Sosa 1999 Yo que vos May No le hablo Alejo Yo que vos no le hablo Muy bien Nico Spameando a mi hije Gracias Nico Ig de May Chicos es May con Y ¿No ven que dice May Valdino Su coso? Hablame a mí Chau Manísimo peor 98 Hola ¿Puedo hablar de Ig? Hola Sí ¿Por qué? ¿Qué pasó conmigo? Nada De Ig de Mayo Pasé el Ig de May No Si May no lo quiere pasar No lo va a pasar Chicos Gracias a Santi por ese follow Igual no es tan difícil Encontrar el Instagram de una persona Chicos Siempre digo lo mismo Pon el nombre de la persona en Twitch Y si no lo encontrás Vas a los seguidores Del streamer Me saco la barra Y parezco de 15 EW Tenés pinta de sí ¿Cuánto querés por tu Ig? EW May ¿Podés subir fotos así El sábado lo reaccionó? Por favor Es May Valdino Chicos Es May Valdino Pero después Tienes que asistirte el culo A tu puta casa Nada Ahí tienen el Ig de May Dale May Boluda Por favor Ay May Ay May Ay May Hace un tiempo Que May no quiere decir nada Hace un tiempo May era Ay no No voy a decir nada De mí El sábado Se viene reacción Se viene reacción Quizás con mis panas Porque ahora vení mis amigos Dale May Basta Chicos Es May con Y May es mi guacha Para Delphi Después de Después de mixtas ¿Cómo que es de Mardel? Si es de Mardel Pero todavía no la conozco Muy lejos me quedas May Om Peto Vos Peto Después estás bokeando Por el disco Mi guacha Mi guacha Mi guacha May con Y Chicos Yo y después de Delphi Om Y G de la minita Peti Sos un atrevido Sos un atrevido La verdad No te la puedo creer No te la puedo creer Yo estas cosas Las tengo que venir a hablar Porque la verdad No te la puedo creer Hola que tal Buenas tardes ¿Qué pasa? No 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 ¿Cómo? Amigo ¿Cómo es? Hola Hola no Hola no Basta de querer levantarse A mi chat Tiene el estar en privado Tiene el estar en privado Es por algo A ver Basta de tirarme traidora A machines Pero es de amar de plata ¿Sabes? Cuando la voy a ver Nunca Las están escuchando Basta de decirme traidora A ver está triste Me rompé el corazón Y decirle que acepte May aceptalos No te van a secuestrar Basta No se iba a ir a secuestrar Chicos me están diciendo traidora Por estar en este Discord ¿Por qué? Eh 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 Ojo No sé Yo creo que si entran al Si entran al Al server Se van Se van secuestrados ¿Eh? ¿Quién? No sé Se han secuestrado por una mafia Me suena nomás ¿Qué juega? ¿Qué juega? Ah no nos entiende No entiende No entiende No casaron todavía Quienes son Tiro en la rodilla Andan diciendo por el chat ¿Eh? Si nada Nada Se me acabó Son los tukus Son los tukus Chao ¿Qué mala plata es? Están dando pobre ¿Quién me da? Eh Yo no juego como hace una semana Eh un mal Nereo No hace un montón Che y esos Son mis amigos Que van a venir el sábado ¿Cuántos son ustedes? Chicos ¿Cuántos son ustedes? Cuatro ¿Quiénes son? ¿Gonza? Alalau 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 ¿Juegan en el server? Si son mis amigos Los que me llevaron al server Yo les espero en GC con Aka Pero parreadona ¿no? Hola Sean 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 ¿Por qué barrea sacarte? Somos amigos Amigos ¿Qué hay el sábado? El sábado es ¿Cuándo lo hace mono? El sábado es el 12 horas No estoy invitado Y no me di cuenta Habrá que llevarlos A ver un pasito A los pibes Nada ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el Nico R? Chico MGMG Report No Report ¿Cómo se dice? Vaya tengo cole Uh Te tiene pillo a Alexis Nico R Nico R Nico R Jorge que no me sigue ¿Cómo se llama? No me acepta May no te acepta May ¿Por qué no aceptas al laucha? A mí me aceptó A mí me aceptó A mí me aceptó Ah sí A mí sí A mí sí No tiene foto Pero tiene destacada Tiene destacada Se cae Vamos a analizar El perfil de May Analizando A mí A ver Hola No la quiero seguir No la quiero seguir Tengo fotos prohibidas De Guada Ey Callate Laucha Chicos Chicos Dice May Dice que no opinen Por favor Dice que no opinen De ella Por favor No lo digan No opinen nada ¿Qué onda hoy? Son las nueve noches No basta Malísimo No seas guachis Si alguien quiere comprar fotitos Yo No Malísimo Basta Hola Rebo No basta Peti dijo que no opinen De ella No Goza No, no ¿Cómo que pasala? Es que Tiene un precio Tiene un precio ¿Qué sucede? Y en el camino Le Basta Malísimo No soy guachín Amigo Eh Beto Y bueno boluda Pero Tijet Tiene una destacada Y tres fotos de la playa Pasa que Guada Me caga pedo Odio guachín Después vos andás diciendo Ah mi chica ¿Cuándo voy a ver a mi chica? Tienes razón Tienes razón Tienes razón Cuando tienes razón Basta Malísimo Son son hijos de puta Mirá si le pasa de verdad a Nico Todo eso Invita a Lacho Agradece que me ves la cara Claro Hagamos un stream a beneficio Qué hijo de puta amigo No pasa nada May vos tranqui Pero pasó de verdad No Nico ¿Qué es lo Nico? Oye Un Nico del chat De los tucu Qué cordobetra El mecánico El mecánico ¿Con quién fui? Con cosa No me puedes decir todo eso Ay perdón Ay Mosca me va a bañar Perdón Te cae el pedazo Bueno estoy en stream ¿Qué querés que haga? Mosca no me banees Boludo Loco si sos cero negativo Los esperamos en el hospital De Córdoba Basta 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 ¿Cuándo cae? ¿Dónde está Nere? Decile a los pibes Mosca No digas eso porque me hacen sentir mal Mirá si es verdad El padre de Nico falleció y en el camino a la misa al padre le robaron y el hermano No basta Chicos me comparecen en historias y tiro para que Hablame vos Hablame vos Me tiró Basta Si Ojo Así que vos no le vas a dar Este de Beto Gracias Por eso viste Alexis Si tengo este conchón Este conchón Este conchón No sé Si cuaresto ¿Cómo lo recordamos boludo? Bienvenido ¿Por qué no tiene novia? ¿Por qué mienten? ¿Cómo que tiene novia? No le crean, no le crean No le crean, no le crean Después se pone celoso No le vamos a preguntarle Eh, cállese guacho Igual la novia es un sol Hay que eliminar la competencia ¿Qué es el títere acá? Oh, mor A ver, Nere, hablá porque creo que te escuchás muy bajo en el stream Ah, bueno, está jugando, listo Gracias Alexis por ese follower Llamen al granjero Chao Che, qué bueno que se haya muertes de viejos No, rebo Basta Bueno, chicos, ¿cómo se preparan para mis 12 horas? Yo estoy No, quiero cortar el pelo Me sirve el calchón Yo pensé que era un calchón ¿Cómo come, va? El calchón, no sé, vamos a pedir al Fátima ¿Pinta a canje al Fátima? Sí, pinta a canje ¿Pinta a canje? Preguntale a tus amigos si se bancan 5 vs 5 casteados por vos ¿Qué significa eso? No, son pelotugas ¿En qué jueguito? ¿En qué jueguito? ¿En qué jueguito está hablando? No sé Ah, CS, perdón CS, CS Pará, eh, se reemmociona Perdón, mosca No sabemos, Juan En el GTA o en lo que quieran En el GTA yo voy a ser la próxima jefa de mafia Voy a ser una mafia y voy a matarlos a todos ustedes y a mis amigos también Voy a ser la jefa de nuestra mafia Mentira, ni en pedo Sí Ni en pedo Ya te pusimos, Juan O se van bañados de al corte ¡Chau! ¡Amenazados! ¡Om! 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 Me sirve Sí, Nico ¿Te puedes mover, hermano? Wadi, lloraba cuando No te sabía Cuando yo ¡Alzame! ¡Alzame! ¡Alzame, alzame! Bueno, pero yo no sabía No los conocía Pensé que me estaba retando en serio Ah, pero reenicié mi foto Es algo muy malo que te rías de eso Es muy malo que te rías de eso No es gracioso Y todo por culpa de Alejo Todo por culpa de Alejo Que me dijo ¡Ay, vení! ¡Vamos a quemar este auto! Y yo pensé que era Que no me ibas a decir nada Y saltó de la nada ¡Casi! ¡Me apete! ¡Está haciendo de ronda! ¡Frashtrack, amigo! ¡Ah, pero grave, tengo una gana! ¡Ah, guay, se fue! ¡Ostá! ¡No, tocó! La pasaste bien Obvio, la pasaste re bien, boludo Pero bueno ¡Ay, no la escuchás! ¡Pero me cagaron a pedo! ¡En un jueguito! ¿Dónde la pasaste bien? ¿Con tu papá? ¡Oh! ¡Mira, mira el Pepe! ¡Ah! ¡Se lo violó! ¡No! ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Che, bro! ¡Es muy preciosa esta chica! ¡Qué chica! ¡Qué chica la ha hecho! ¡Laucha! ¡Qué chica, la ha hecho! ¡Laucha! Pero Corre te mencionó ¡Vayan, Pacor! ¡Está hecho amigo, no te serpé, eh! ¡Parecía mayorea! ¡Ah, eh! ¡Que estaba en secundaria! ¡Tiene un piquete! Bueno, Diego Scott, ¿qué van a traer para colaborar en mi stream? ¡Traigan Silla! ¡Creo Falopa! ¿Qué haces Silla? ¡Guadi, no sabés los chamulleros que son en el chat del que hosté hasta ayer! ¡Ni lo conocía, boludá! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ni lo conocía, boludá! ¡Yo llevo el amor Silla! ¡Oh! May, me aceptó y me comenzó a seguir, le acepto Mosca, acepta ¡Mosca, yo no te sigo en Instagram! ¡Uh! ¡Pasé en Instagram del Mosca! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Basta Nico de poner eso! Mosca, yo te sigo en Instagram, boludo ¿A quién hosteaste? No sé A un chico, no me acuerdo el nombre Ojalá me acordara ¡Arrr! Mosca, no me acuerdo tu Instagram, boludo Tipo, a ver, los de los chicos, sí Pero tú ya dijiste los infinitos virgos ¡Oh! ¿Por qué? ¿A quién le dices a nosotros? El sábado les voy a hacer un comando con su Instagram ¿Quién hizo eso? ¿Quién dijo eso, eh? ¿Cómo es que entonces seguís a May? Después hosteaste a un hombre que se llama Te fue recién arranca Ok, dale Ok, ¿por qué no aprendes bochean, boludo? Te hosteo Si yo o nos tratan mal tus amigos ¿Qué amigos? Son que estaban ahí en... En el CODAS, en el directo ¿Los TUCU? Esos ¿Por qué te... ¿Por qué no te están tratando mal? Están hablando con ustedes Nomás quieren un 5 vs 5 en el CS ¡Ay, ya! Nosotros no sabemos Nos ponemos al chitero Alan y vamos No, pero Kaisi lo decís en el stream Vos o pelotudo Y sí, perdóname Y sí, y sí Sí, ya Pasame en el susurro el link y te lo hosteo Hola, Benza ¿Cómo estás? Todo bien, bienvenido Yo juego con Guada El equipo de Guada Sin chiteros Chiteros no Chicos, Alan no está chiteado Mira que si está chiteado A la máquina Todo lo que uno sale de su casa hace 3 meses Y entonces está... Alan, desde que empezó la cuarentena ¿Qué? ¿Qué quieren, chicos? ¿Te sientas la mano? Bien, ¿verdad? Muy bien Bien Concha de su mano No, Pety, amigo, no te seboquees Porque te vas a reír tu mujer de los pelos Y te vas a ir llorando Yo ¿Cuándo? Yo no tengo Gracias, pariente por el... No tengo Uh, me suena una bocha a tu usuario, pariente Nico ¿Qué? Mal ahí, Gonzalo No, amigo ¿Qué? Es Juan Menor o Nasi ¿Qué onda lo estupido? Amigo Uh, ¿por qué me sonó tanto tu usuario, boludo? Bienvenido, ¿cómo estás? Ah, streamea, me parecía Me sonaba una bocha ¿Qué onda, cuando? ¿Ustedes es? No, estoy en stream, compañero Se pueden callar o me voy No, no, no te vayas No te vayas Ah, bueno, gracias Gracias, entonces Te queremos Yo quiero jugar con usted Yo estoy hablando con la madre cuando lo de acá Alan, jugador de LOL Hasta que lo agarre la mujer a Peto Que le va a hacer caca, lo va a hacer Volví, me da igual Gracias, Pola Volví Hola, May ¿Qué andan haciendo? Eh, nada, estamos acá Pintora un DS con los pelotudos de mis amigos Pero bueno Pintora un DS Yo no te veo Joda, todo tranqui Todo tranqui, acá andamos Ahora, ahora el sábado no hago nada Ahora filtro todas tus fotos Gratis Hola a todos Ay, mira como se vistió Chicos, por primera vez Desde que empecé a streamear Me bañé Dije, no, este es un evento importante Yo me tengo que bañar Me tengo que cambiar Tengo que usar ropa Nueva Porque no puedo estudiar siempre con la misma remera Así que nada Me cambié Decidí Me puse No me cambié completamente Me dejé las crocs con las medias Pero bueno Opa, 12 horas Sí 12 horas Eh, hola Adelfo, hermosa ¿Cómo estás? Gracias a Lexi Por ese following que me siguió recién Eh, nada Hola muchachos ¿Cómo están chicos? Muchos nervios Mucho estrés De mi parte Hola Pedro Se metió bajo el agua Chicos, me bañé Hoy lleva de mí Dale que se llega entonces Ego, amigos Farmeen puntos Por favor aprovechen Descárguense la cosa de Twitch Para farmear puntos Sin que estés Y dejen eso Y dejen la view Hola S ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gente, les pido Si pueden dejar autohost Me ayuda mucho ¿Tenés papel? No Papel no tengo Porque les voy a contar ¿Cómo se llama? A la noche van a venir Invitados especiales Unos prostitutos Que alquilé por ahí ¿Y cómo se dice? Nada Tuve que ordenar todo Chicos, yo nunca limpio este lugar Y tuve que limpiar todo Para que vengan los pelotudos De los invitados Hola Guapa, ¿cómo estás? Saludos de España Hola O sea, tío Saludos Nada Les voy a mostrar Hola MilayVic09 ¿Cómo estás? Gracias Felizán por ese follow Les voy a mostrar chicos Mi outfit del día de hoy ¿Ok? Gracias Felizán por ese follow Bienvenido Vamos a empezar con el El outfit ¿Ok? Hola Hola Cortex Bueno, vamos a empezar Primero Me puse esta camperita De Milay Porque no Porque tenía frío No me iba a poner camper Pero acá tenía frío Así que me puse esto Después Auriculares Red Dragon Zeus Tengo esta remera ¿Se ve? Es una remera No sé Uy, para Está chueca Estoy disléxica Bueno Es remera Y este pantalón Así Que nada Muchachos 10.000 bits Y desabrocho un botón Y nada Obviamente acá Las crocs Con medias Obviamente Pero nada Este es mi look de hoy Gente banca Porque No se ve ¿Viste? No sé cómo hace Para que se vea Que no me tome el micrófono Si no Y nada Gente Ese es el El lucardo de hoy Y nada Acá estamos Gente Estaba nerviosa Que ya veo que me ripea algo Tenés invitado Y se hacen crocs Y pero Son mis amigos Mis amigos me dieron Más crota que no sé Ojo chicos Aún no es mayor de edad Chicos Aún no soy mayor de edad Por favor Cuidado Bueno ¿Qué más? Ah Chicos Tenemos que decirle Gracias a Milay Gracias Sí, sí Tenemos que decirle Gracias a Milay Porque Milay Es una buena persona Y yo me había olvidado De bajar la notebook Para cuando juguemos Y me la bajó Así yo podía leer El chat tranquila Así que nada Clap, clap Para Milay Por favor Gracias Milay Por ser tan buena persona Ya dije que es mi hermana favorita Nada Todo eso Pero bueno Gente que empezó 12 horas Mucho, mucho Voy a superarlo Ay Milay Encima que te agradezco Para mí que se merece un VIP Milay Se merece que le saque el VIP Milay Encima que viste la La yudo Viste la hago conocida Y nada Empezó Empezó Bueno chicos Ya está Cortamos stream Nah Joda Les voy a contar Como van a hacer las cosas ¿Vale? Si es Nico ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, les comento Vamos a hacer hasta las 5 y 40 Y RL Vamos a estar contando Vamos a estar hablando un poquito ¿Cómo están? Después Empiezan los stream games Chicos Los stream games O pueden salir muy mal Y me ripea todo O pueden salir de 10 Y alguien de acá Se va con muchísimos puntos Les voy a contar Chicos Los que son los stream games ¿Ok? Nada Para los que no saben los stream games Ustedes hay Hay dos cosas Están Los puntos de canal Que son los que ustedes canjean Sin Canjean Todas las cositas Estas Las boludeces Estas O Están Los puntos Que ustedes ganan Con stream elements Que son los que ustedes ganan Viéndome A ver Son lo mismo Solo que vos Con los que yo Con los que vamos a jugar Vos podés Apostarlos en el chat Participar De rifas Apostar Todos tus puntos Y nada 7 y 40 Andale ¿Se entiende? Esa tos no me gusta Soy asmática Gracias Leito por ese follow ¿Se entiende más o menos Cómo son las cosas? Uy Tengo que hacer receta A los points Esperá Gracias Taba Gracias Taba Por decirme Taba Al pedo lo pusiste Porque ahora tengo que hacerle receta A sus points A sus points Hola Tabita ¿Sabes cómo recetear? Sí, sí Ya lo sé Ayer chicos ¿Cómo llama? Antes de prender Estuve con ¿Cómo llama? Con Werik Que me ayudó a configurar todo Me explicó cómo usar todas las cosas En dos años vuelvo Ni había puesto Imagínate No chicos Tienen que apostar Porque aparte Cada vez El que gana Cada carrilita Que vamos a hacer Yo le voy a ir dando puntos Vamos a elegir entre todos Gracias Está de mota Y Nicky Nicky Yo por ese follow ¿Cómo andan chicos? Tucumán No queda Malísimo Nada Tienen diferentes Comandos Igual yo les puse Gracias Ha-ha-har Por ese follow ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido Bienvenido a todos los que llegaron recién Chicos ¿Cómo andan? Banque Que voy a ir acá Esperen que si me acuerdo ¿Cómo era? ¿Te vieron que yo me caigo Un poquito a pedacitos? Y ya me olvidé Cómo se hacían estas cosas Gracias Lauti Por ese follow ¿Cómo estás? Gracias Coqui Por ese follow ¿Cómo andan chicos? Que están llegando muchos Chicos me pongo nerviosa ¿Por qué tanto? Olo de repente Invasión Ojo Invasión de Willy Bueno Bienvenidos a todos ¿Cómo andan? Gracias Willy Gracias Drag Estoy tomando lechita Me parece perfecto Coqui ¿Cómo andan? No Muchas gracias Willy Por esa invasión ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué están haciendo? Está invadiendo Pelotuda ¿Qué te parece? No Muchas Muchas gracias Willy ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Eh Repiola Yo algún día Voy a animarme a hacer Pero no me da Dice Willy Que le parece linda Bueno ¿Qué onda? ¿De dónde son? ¿De dónde es Willy? ¿Cuántos años tienen? No sé Cuéntenme un poco chicos Gracias por los follows En serio chicos Estamos acá Nada Empezando el 12 horas Así que nada Invasión de Willy Sí, sí, sí Tu mamá me parece linda La mamá de Rivas Yo tengo 16 Go Yo tengo 16 también Cumplo 17 en En enero Se olvidaba el cumpleaños Quilmes Go Yo soy de tablada Zona oeste Eh ¿Puedes ir? Seguen cada trenza Pará Tengo 16 Tengo 16 Chicos Por favor Em Nada Se te ve más maduro Oh Willy Se quedaba Por un número Cártel Estás por acá Igual a mí no me importa La de Gracias A Jenny Por ese follow No muchachos Si tengo 16 Eh Va Willy Tienes 16 No Es un montón Gracias ¿Puedes hacer unas sentadillas En tu gym? Mirá El gym no es mío Es de mi papá Yo No hago nada Soy muy vaga Yo en las 6 Me tengo que ir No me la contés Alexis No me la contés Pero no importa Voy a estar a las 5 de la mañana Jugar metegol En un ratito Voy a jugar con mis amigos Quiero el grupo whatsapp Para el grupo whatsapp Tenés que canjear puntos Nada Eso ¿Van qué chicos Que no me acuerdo Cómo se hacía Para ver Creo que era Acá Ya me acordé Ya me acordé ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Hola Camde Gente Si me pueden ayudar Con un autojuego La subo una bocha O le vengo a dejar Gracias Geri Muchas gracias En serio Gracias Luca El aldeano Por el follow Muchas gracias Bueno Vamos a hacer reset A todos los puntos Muchachos Reset Ok Listo Listo Perfecto Bueno Muchachos Estamos acá Gracias por ese No Obvio que iba a hacer el reset Me había olvidado hacerlo Antes de aprender Hola Juárez ¿Cómo estás? Todo día Bienvenido Y vos Nada Anoche me dormí Re feliz Me asume Chicos Yo me dormí A las 4 de la mañana Me recolgué Pero bueno Pero bueno Te sigo de los 15 Bienvenido yo Bienvenido al Audi Tus pelos son un cachivache Y bueno La verdad que ya Sí Pero bueno No importa A mí me gusta Pero qué caras Si eres un plátano Con aguante La verdad que le perdí El plano Chicos Buenas tardes A favor de restaurar El imperio Eldiano Sí A favor Todos merecemos Tener nuestro imperio Gracias Juárez Muchas gracias En serio Nosotros tenemos Dos pelos Guadi Lauti Bueno Gracias Naciste así O fue un peluquero Nacía con trenzas No Tengo rulos Yo en realidad Las trenzas Me las hago Cada 3 meses No Mai No empeces puta Porque los van a pasar Y tengo que borrar mensajes Si no Nada Nada Gente Escúchenme Tener autohops Gracias Alvin Pero es de folio ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Venido ¿Cuántos favs Para quedar mamí A tu casa? 5.000 favs ¿Pronunciaste nombre? Juano Melano Pero ¿Dónde está el troll? Boludo Chicos ¿Dónde está el troll? No está Hola Juancito ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola Rivas ¿Cómo estás? Tengo a Mai A Drak Y a Rivas Con el mismo color Bien ¿Qué haces? Juancito Acabamos de empezar El 12 horas Así que Nada ¿Qué 24 horas chicos? De pedos Hago 3 horas de stream Yo leo Whatsapp Arribas Ok Guay Si quieres Puedo bailar No chicos No me gusta bailar Me da vergüenza Pero nada Eso Bueno gente Si pueden ayudar Yo creo que los autojuegos Es una bocha Ahora a las 5 y 40 Vamos a empezar con los stream games Por jueguitos No tengo plata para una sub Así que voy a dar un VIP Y si gana alguien que ya tiene VIP Le dejo el VIP Whatsapp para viewers El Whatsapp para viewers está Pero se tiene que canjear por puntos Otra Si tengo un fútbol Si Tengo un metegol Futbolín Metegol Whatsapp para viewers No chicos El cosa está para cambiar ¿Qué juegos? Eh no Les voy a explicar Para los que no saben Chicos Los stream games Son un cosa que ponerle Les explico Vos pones así Pones ¿Cómo era? Ponele acá Te explica los comandos Vos con el comando Exclamación Play Te unís a la partida Y vos vas a aparecer Como una pelotita En mi pantalla Después Mientras más lo hagan Más personas van a aparecer Ahora Yo después elijo Como una Carrera Puede decirse Eh Nada No, no, no lo hagan ahora No lo hagan ahora muchachos Porque no Llaman los mods Y bueno boludo Pero que hago boludo Si no están Eh Gracias Lula Por el folio ¿Cómo estás? No lo pongan ahora Cuando ya los ponen Cuando estoy Yo les digo Pongan Los van a registrar En la pantalla Si el de las pelotitas Chicos Porque no estoy jugando Chicos No están jugando ahora No están jugando El que más pone No, no es el que más pone Play Una vez que vos pones play Ya te registraste Y vas a aparecer Con tu nombre de usuario Ay chicos Por No tiene Ahora no Chicos Ahora no No lo pongan Porque no tiene sentido Que pongan play ahora Basta Basta Mute Ay chicos No estoy mute Me da risa Porque los que me dicen Que no Que no ¿Cómo se dice? Los que me dicen Que estoy mute Son el mismo grupito De amigos Entonces no les voy a creer No, si me Chicos No me van a tolear Porque son los primeros Diez que siempre ponen lo mismo Son todo el grupo de amigos Metenme a grupo No, te voy a poner a grupo Bro Los que dicen mute Les faltan dos No, no, no Ay, basta Basta Ya está Terminamos chicos El chiste ¿Cómo juego con vos? Oh No No me lo taimutiés No, no, no Bueno El spam De más Muchachos El spam De más De chill ¿Por qué? No, quiero Elojarme Chicos No pasen números ¿Cómo van a pasar Su información personal? Hola Nacho ¿Cómo estás? Guada no se escucha Mirá y no digas Esas pavadas Vos Subirle el volumen Bueno Nada Chicos ¿Por qué pasan Sus números de teléfono? ¿Por qué pasan Sus números de teléfono? No entiendo ¿Por qué pasan Sus números de teléfono? No, no tiene sentido Literalmente Para desbesar No, no voy a hablar Con ustedes chicos Vanquere Eh Eh Pamparra Nos interesa hacer una entrevista Háganmela por aquí muchachos Milay No te pongas en esa, Milai Porque está en muteo La canción esta se llama Eh, ya te digo Tumba al alento ¿Qué? Pase Pase, señor Empadrina me golpeó la puerta y se fue No voy a hacer discora a la noche Rivas, vienen mis amigos Comienza la entrevista Número telefónico 08 015 09 Se me par y se me mueve No, chicos, era mi padrino Era mi padrino, pero ¿Cómo se llama? Eh, nada Era mi padrino, pero no Mi papá y su hermano son muy ortigas No les gusta aparecer en los streams No les gustan las cámaras Pero bueno Y G de Lavamucha Oh Eh, nada Eh, Rami Cartex está acá Cartex, estás aquí Eh 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 0, 3 0, 3 4, 5 6 Eh, ¿cómo se llama? Cartex no está acá, ¿no? Hola, ese Rami es el único mod Ok Turú Voy a ver si está Juanchi El hermano de Ani Para pedirle si puede venir Eh Hola Juanchi Soy Wadi Soy Wadi A la mierda Se me sale chat Tumba la casa Mame Tumba la casa Mame Gracias, Ale Por ese follow Todo bien Acá andamos Y vos Ese Hola Juanchi Soy Ay, no me escribe Eh Ok Volví, muchachos Acá estoy Estaba hablando con Juanchi Para ver si puede venir A ayudar a Rami Estudias Estoy estudiando El año que viene Termino el colegio ¿Qué tienes una playlist? Tengo una playlist, gente Comando a Spotify Tienen la mayoría De mis playlists Se caen a pedazos Usted me está amenazando Por Instagram ¿Qué digo? Ese es un pan de Dios Todo bien Retics Acá andamos manigiendo Vamos Vamos, no pares Literalmente Esta playlist La hice yo Ese ¿Cómo vas a amenazar A alguien? Boludo Tema full verano Amigo Yo solo amenazo Por Whatsapp Vamos No Ese Te voy a timeutear Ay, nos aviso Muy maleante Hola Vedano ¿Cómo estás? Todo bien Bienvenido Nada Tengo la cama Muy rara Me olvidé contarles Chicos Alan Mi compi El que va a venir Va a traer Un micrófono Porque si no Imagínense Todo el día Pasándonos Los auriculares Y nada Y conecté unos parlantes Acá Espero que vaya bien Y ustedes escuchen La música también Porque la verdad Que me caigo a pedazos Con esas cosas Baxa reaccionar Quizás con los chicos Pero no sé Porque el reaccionar Igetic Toma mucho tiempo Ahora en un ratito Como ya me empezamos Con los stream games Y tengo un juego El level Que es un juego de miedo Para jugar Que yo nunca jugué Jueguitos de miedo Así que tengo miedo Obviamente Ya sabemos que te caes La concha de tu madre Eh Teó Bones Té 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 Gracias. 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 No, ese llame tecudasai. No sé qué significa. Por eso no lo digo. ¿Y Chupapi? ¿Cómo dice? ¿Cómo es este? Muñaño. ¿El ese muñaño? Chupapi muñaño. ¿Qué significa? Se va. Ay, Milay, qué hater que sos. Habla bien. Hola, Fabri, ¿cómo estás? Gracias a Sirex por ese polio. ¿Cómo estás? Todo bien, bienvenido. ¿Quién es? No, vos no sos bienvenido en mi stream. ¡Onichan! Ay, gracias Sirex por ese beat. ¿Cómo estás? Me voy a saludar, dale. Miren quién vino a saludar. El que no me quiso bajar la notebook y tuvo que venir Milay. Ay. Nada. Nada, gana de beat. Manejan la cadena. ¿Por qué tienes un pendolín? No es un pendolín, es un salbutamol. A ver, mira. No, no. Tiene tres. Yo tengo dieciséis. Me saco una cabeza. Hola, Ale Dale, 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 no Ale08 es Ale, Ale, tu amigo, Ale Hola, Ale08 ¿Cómo dijiste? No, no es un ventolin, es un salbutamol El ventolin es el otro Yo le digo salbutamol Igual ahora tengo un puff que es circular y tira polvo Tipo, literalmente tenés que aspirarlo Y nada, nice puff Bueno, tengo un colchón No, ¿dónde está el colchón? Estoy disléxica Para allá está el colchón Que antes yo cuando señalaba para este lado Apuntaba para allá Pero como di vuelta a la cámara ahora Nada, estoy media Pallada Bueno, ah no, para, está mal la cámara Sí, está mal la cámara Ay, momento disléxica O sea que yo tengo que dar vuelta a la cámara Ah, bueno, a que quede vuelta a la cam A ver No, está bien Ahí está bien Yo levanto la derecha Y le va Y por eso está bien El colchón está para allá Bueno, pero Ahora sí Ahora que di vuelta a la cámara está bien Tipo, esta es mi derecha Esta es mi izquierda Antes cuando yo le decía Esta es mi derecha Se me levantaba a la izquierda Porque estaba dada vuelta Nada, pero te está viendo Vamos, yo me tengo que ver Sentate ahí si querés Bueno, ahora en 15 minutos arrancan los string games Ojalá que no me ripé Porque la otra vez abrí el Minecraft y me ripió Tipo, anda a saber por qué Pero no te ves, compañero Hola, Peti No, no la había configurado Ahora no lo voy a abrir No voy a abrir el Minecraft Oh, amigo, qué pedazo de nariz, eh No Eso Lindo pecho, NASA Se parece a mi No NASA, dueñate del stream ¿Cómo? Gracias El violador Por el follow Ay, troleada Puta ¿Qué? ¿Por qué estás tan...? Leeme gata Ni loca Ni loca De A Hoy todo se ora Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué puso Fabri? A ver Fabri, 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 Fabri ¿Se le quemó el cerebro? A mí, sí Nada Te mencioné ¿Me mencionaste? Hoy es el cumple ¡Hola, Romy! ¡Feliz cumple! Te mando un beso enorme Decirle feliz cumple a Romy Gracias NASA de ese, bro Te llaman tus amigos No quiere entrar Dijo que no te quiere Mentira Dijo que no te quiere Porque tiene los auriculares al lado Saco script Dale Dijo que no quiere ser tu amigo Y que no quiere estar más en Discord con vos ¿Qué fachera que soy, eh? Cuando me arreglo y me baño Puedo Puedo ser muy fachera No me la bajes así, NASA Nada Cuestión Si voy a decir ¿Cómo que si voy a decir? Nada ¿Te bañaste? Hoy llueve Viken Jackson La nariz Viken Jackson Listo, Petty No te abra la puerta hoy Petty, trae plata Porque no conseguí canje, boludo Deja de mentir No te bañaste Mentira, mirá Y me bañé El mismísimo Ashwaki Gracias Face Rama Por el polio ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Voldemort Mirá Comprimí tu nariz Esperá Lo puedo seguir Tienes nariz muy grande ahora Ay Le sentí hasta los mocos Hola, Mati ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ocho meses Que me sigue El fan de Pedro No te la puedo creer Mentira, Pedro Del obvio Papá Gracias a Sonax Por ese polio Mirá ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Nasa Me estoy tapando Por el chat Vamos a ver Que piumba Piumba Pero guay Vos sos re inteligente Y te vas a volver a tapar Por el chat Te moviste Para después mover la cámara Inteligencia Pero no me gusta Estar tapada Por el chat Ah, no Es para el otro lado Que tengo que girar Ahí está ¿Cómo que Milay Me sigue hace 22 minutos? Perdió el follow Wage Tu canal me pareció Good Suenas Bueno, bienvenido Estoy en mi primer 12 horas Así que si querés Vangarme La subí es una bocha No te lo puedo creer Milay Perdiste el follow Wage Milay debe tener Como un año Literal Desde que me descargué Twitch Que me sigue Qué tonta que es Listo Listo Amilay Nada Una gárgola Sí, no sé por qué Hicieron eso Mis hermanos Cuando tengo que llegar A alguna cifra Que yo quiero llegar Me dejan de seguir Cuando yo llegue A los 4.000 O sea que Látigo, látigo Hola Jerito Tengo un pollo Bueno muchachos ¿Cómo se ven Para estos Stream Games? Dicen que ganan Ustedes Chicos Espero que no me ripé ¿Me llega a ripiar Por abrir ese juego? Me mato ¿Eh? Los Stream Games Porque ahora Viene Stream Games Y después A las 7 y media Mando con Un juego de terror Yo voy a perder Eh, no amigo No sé La otra vez Hosteamos a un pibe Y entró Rami Y Rami ganó Creo que 3 carreras Eh, nada Ahí tienen los comandos Gente, para los que nunca jugaron Con el comando play Ustedes entran a la partida Con el comando join Entran a las rifas Que va a hacer Rami Eh, con ¿Qué más? Con el Gamble A Gamble Y el número que quieren Apuestan la cantidad de puntos Que ustedes quieran Eh, y con Gamble Apuestan todo Nada Eso Rami, vos hasta qué hora Te podés quedar Eh Hola Juanchi Mirá Sí, sí Vi que estaba en tu cuenta Sí, pero no lo hagan ahora Igual no sé Tipo Eh Vamo T Vamo Vamo Gracias. 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 ¿Qué etiqueta? ¿Y tu papá a mí me hizo? Vamos a American Man de Toby. Verano 2021. Vamos a poner esto. ¿Por qué se puede hacer movimiento tiktoker? Hago el tiktok, dale, mandamelo. No escuché esto. Vamos a ponerlo a mover. Armao una copa, como sabe usted. Que cayó la noche. De camino a la discoteca baila. De volver a nito prende la barra. Esa produce el rango de la barra. Como culi, suelta, solita, vaca. Y lo quiere para atrás, para atrás, para atrás. De camino a la discoteca baila. Digo el veranito, prende la barra Como culi, suelta solita, baja Y lo que para atrás, para atrás Ojo, gracias Bochi por ese post Bienvenidos ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bochi, irse a contarle a tu gente Gracias 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 Riendome Le he pintado a hablar en inglés a la wacha, ¿viste? Chicos, mis chistes son buenísimos Ustedes no entienden mi humor Pero se terminan riendo igual Yo sé que algunos se rieron después Todo bien, hago sacas Contando chistes pelotudos Para que me hagan bullying Y gente, aprovecha a hacer spam Mañana hay un 12 horas ¿Qué onda, Plexi? ¿Cómo estás? Ay, Dios Qué hijo de puta Qué buen chiste Dios mío ¿Ustedes aceptan el humor negro, gente? Necesito Doctor, ¿puedo tomar un profeno con diarrea? Pues yo solo tomo una creciente ¿Vos te gusta? No ¿Qué? ¿Qué? La muela Mi rola se murió seguro A mí o banca en el humor negro Ustedes Hay gente que no banca el humor negro Yo no lo puedo creer Chicos, te voy a poner musiquita Basta, está, ya está Uh, peor Se ve Chau, pues, 바�ra como unLOC Un salуel ¡Ustedes! Ustedes! ¡Ustedes! ¡Gracias! Gracias. 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 Lo primero que hice fue tarde en reaccionar, porque yo me puse nerviosa y dije, la PCS me quema algo, ¿qué hago? Bueno, hasta que reaccioné, lo primero que hago, al pena se corta la luz, es escuchar voces afuera, tipo, yo acá das a la calle y ya está la vereda. Bueno, lo primero que hago es que me pongo a escuchar y escucho qué alguien dice, pero le cortás la luz a ellos. Sí, sí, ya sé que se la corto. Escuché decir eso. Gracias, Mr. Harosho, pero ese fue loco. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Nada, escuché eso. Hola, ha sido temblando Hola, Martu, ¿por qué? ¿Qué pasó? Nada Escucho eso, voy y apago la fuente de la computadora Por si se volvió a prender Alguien está escuchando a Guay, por favor, díganme que sí, chico Porque es lo que me pasó, por la razón por la que yo no prendí ayer Nada ¿Delfi, te vas a comer un van, puta? ¿Puta? Una hora seguindo, cabizos God, Martu, ¿te trajeron el celu ya? Hola, Richard, ¿cómo estás? Paren, ahora les sigo contando, Bunker, acá está lo ese ¿Me está bien si acá me está? Y sí, boluda Una vez a mí cayó un loquito y me tiró 5000 bits a cambio del mod ¿Se acuerdan, chicos? Tranqui, Rony, no hace falta No hace falta, boludón, sin berrer Eh, bueno ¿Cuestión? Eh, nada Eh, me corta la luz Yo escucho eso y le digo a mi mamá Ma, se cortó la luz Pero está Que ma, se cortó la luz Pero yo escucho a alguien hablar de nuestra luz afuera de casa Baja mi mamá Y me encuentro en la Tipo, entre las puertas de su casa Del vecino Y mi casa Que es donde están las cosas de la luz A un chabón Te activa el tren God, Martu Habla el tren En Núkels Con no sé quién más lo había activado ¿Se acuerdan? Con Orlando, ¿no? God, Martu es re piola, boluda Hola, Jushi, ¿cómo estás? Todo bien, bienvenido Eh, todo bien, ¿y vos? Eh, nada Cuestión que vemos y hay un chabón Un electricista Sacando algo Y mi mamá le dijo Disculpame, pero Estás cortando mi luz Y mis hijos están en clase Mi hija está rindiendo un examen Y yo no puedo Y me cortaste todo Y le hice Y estaba Lico Ahí estaba mi vecino Lico Eh, que mis papás no se hablan con Lico Hace como cinco años De que se pelearon mal ¿De dónde les voy a ir? De Buenos Aires Eh, ¿vos ficas? Eh, nada Cuestión que Lico estaba así Mirando para otro lado Mi mamá enfrente de él Y del electricista Así estaba Lico no se ignora a nosotros Bueno Cuestión que agarra Y no Y el señor le dice No sé, a mí me dijeron Que venga a cambiar esto Porque se puede explotar En cualquier momento Mi mamá le dice Pero yo no veo acá la ¿Cuánto le dice en Lico? 60, 65 Es un señor Mogólico Pelotudo grande Lico ¿Ok? Bueno, no sé Sí, sí Tapiales Bueno, yo iba al colegio En Tapiales antes Eh, bueno Cuestión que agarra Lico así Y el electricista Hablando con mi mamá Mi mamá le dice ¿Me estás cortando La luz a mí? Dijo Sí, estoy cambiando esto Porque puede explotar En cualquier momento Un problema que hubo Con un vecino mío Ayer Eh, nada Mi mamá le dice Bueno, pero Vos no sos Un electricista Matriculado Le dice Yo no veo la camioneta De Edenor Acá Acá la luz La tiene De tratar Edenor Le dice Bueno, pero si viene Edenor Van a tardar muchísimo Y puede explotar Y quemar todo Lico A todo esto Le dice Si no hable con el señor Mi mamá le dijo Yo no voy a hablar con el señor Porque es un irrespetuoso Y no le dirijo la palabra Lico agarra Y se entra a la casa Y me dice A mi mamá Hablando con el chau Gracias, amigo Por los beats Roble, ¿fuiste vos? ¿Fuiste vos, pelotudo? Amigo, mira el nombre de Roble No me entra en la pantalla Tengo que correr el chat Bueno, Roble Espero que no te moleste No Muchas gracias por esos beats Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video